Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy vamos a estar revisando y probando el Bloodbuster de las Navidades para el año 2019 de la compañía Stee Lauder. Como ustedes saben, cada año esta compañía, también como lo hace Lancome, Elizabeth Arden, pues ellos lanzan estos beauty bags que literalmente pues contienen digamos que lo más exitoso o lo que más se ha vendido durante el año dentro de lo que es la marca. Ahora, ¿dónde está el enganche de esta caja? Y es que lo que contiene, en este caso en la marca de Stee Lauder, pues ellos han puesto en su caja un total de 12 productos full size tamaño completos y también las tienen en dos subtonos, ya sea el cool que es el rosado o el frío y el warm que es como que el amarillito y lo que es el caliente. O sea que puedes escoger entre cool o warm. Yo en mi caso escogí los tonos fríos porque me gustan más, no sé por qué, quizás porque hago drag, pero lo cierto es que esto es tremendo negocio. Para llevarte esta caja lo único que tienes que hacer es gastar 45 dólares con la marca y entonces calificas para sólo pagar 70 dólares por esta caja cuando en realidad el valor que tienen los productos dentro de este paquete está alrededor de los 500 dólares. Para que sólo tengan una idea, el producto del Advanced Night Repair que viene acá por sí sólo cuesta los 70 dólares, o sea que estarías como que pagando por un producto y estarías llevándote 11 totalmente gratis. Entonces vamos a revisar el contenido y por supuesto que lo vamos a ir probando. Cuando abrimos la caja, pues así es como se presenta el producto. Como pueden ver viene en este train case. Este año pues toda la decoración de las navidades de Estee Lauder es más bien con la temática como de naipes, de cartas. Pues como ustedes pueden ver es un estuche que sirve perfectamente para viajar. De hecho yo todavía tengo por ahí los del año anterior y créanme que sí los he utilizado para viajar y le cabe muchísimo dentro. Es increíble. El material es un material que se ve costoso. Es un material que se siente como que costó dinero y grande hacerlo. No es algo barato, no es algo de bolsitas de maquillaje de un dólar. Esto es algo que literalmente se puede utilizar por tiempo porque se nota la calidad del producto. Cuando abrimos el paquete, pues se presenta así. Vienen todos los productos juntos. Aquí lo tenemos. Así es como viene el paquete. Como les decía, todo es full size y pues bueno, todo el contenido que tiene es de cuidado de la piel y maquillaje. Como ya les había comentado, tiene los best sellers de la compañía. Incluye el Advanced Night Repair, que es el suero número uno de la marca. Incluye también la crema de ojos, la Advanced Night Repair, el Super Charge Complex, que también es la número uno en crema de ojos de la marca. Tiene también la... creo que es la de una onza del Revitalizing Supreme Plus, que es una de las cremas más vendidas o probablemente la más vendida también dentro de lo que es el High Performance de la marca. Esta crema es súper buena porque no solo te va a hidratar, sino que también se va a encargar de las líneas de expresión, lo que sean las arruguitas, así y tal. Y también, pues bueno, ayuda muchísimo con las manchas porque esta fórmula está diseñada especialmente para eso, para las pieles que no tienen un color uniforme, que están deshidratadas y que tienen pues líneas de expresión, arruguitas y tal. Lo bueno que tiene este producto es que yo creo que probablemente es el único dentro de las compañías de alta gama que tiene el extracto de la moringa, esta planta milagrosa en lo que es la fórmula. Acompañando este contenido, pues tienen también el removedor de maquillaje para ojos, que es súper espectacular. Remueve hasta el waterproof y lo bueno que tiene es que es libre de aceites y es súper gentil, no te va para nada a afectar el ojo. Tiene también la máscara número uno de la compañía, que es este empaquetado, el que está empaquetado en dorado. El tubito dorado, pues esa es la Sonshu's String, que es la número uno de la marca. Y bueno, pues tiene dos paletas maravillosas con tonos súper espectaculares. Una paleta es más en lo natural, la otra es más en lo glamour. Y bueno, vienen acompañadas no solo de los eyeshadows, sino también de un pequeño blush. Y tiene también dos glosses. Uno es como un baby pink, el otro es más como tono piel. Y bueno, pues aparte de los lip gloss, tiene también tres labiales a tamaño completo. Uno más intenso, en un tono malva, uno más tono neutral, más piel y uno más rosadito. Y bueno, pues eso es todo lo que trae. Y por supuesto que entonces ahora corresponde a probar los productos. Vamos a comenzar con el Advanced Knife Repair, que como siempre les he dicho, es el suero número uno de la marca, pero también en el país. Aunque también me consta de que goza de un éxito enorme a nivel mundial, sobre todo en los países asiáticos. Todo lo que necesitas es tomar del gotero la cantidad de cinco gotas. Lo aplicas en la yema de los dedos. Y antes de aplicarlo al rostro, pues lo vas sencillamente a frotar para que se caliente un poquito el producto y se active. Y entonces, una vez ya hecho esto, en forma de corazón, lo vas entonces a aplicar sobre tu cara. La maravilla de este producto es que es un todo en uno. Literalmente se encarga de combatir todas las primeras señales de envejecimiento. Y bueno, de verdad que si quieren más información para no alargar tanto el video, pueden ponerlo en Google y buscar o ver reviews en YouTube. Aunque también aquí en mi canal muchas veces he hablado del producto y lo he revisado y lo he puesto también a prueba. Una vez que he terminado con el suero, pues entonces ahora voy a pasar para la crema de ojos. Y de la misma manera, todo lo que vamos a necesitar es una pequeña cantidad. Y lo vamos a aplicar precisamente acá, en este huesito que tenemos acá. Vamos a hacer como tres puntitos. Y entonces con la misma yema vamos a presionar en contra de la piel para que el producto penetre. Nunca lo pongan literalmente tan cerca de lo que es el ojo. De todas formas, no se preocupen porque una vez que el producto penetra en la piel, pues entonces él migra y sube. Así que no tienen necesidad de ponerlo tan cerca del ojo porque además no es recomendable. Y no solo en el caso de los productos de Estee Lauder, en ninguna marca usted está supuesto a aplicar la crema de ojos tan cercano a literal lo que es el ojo. Una vez que la crema de ojos está aplicada, pues entonces ya podemos pasar a la crema para todo lo que es el rostro. Como les decía, en esta promoción viene la Revitalizing Supreme Plus, que es espectacular. Ahora mismo se vende en tres fórmulas. La puedes obtener en la fórmula de día y noche. La puedes obtener solo para día con protector solar. Y la puedes obtener solo para noche. Ay Dios mío, me encanta como huele. Qué rico. Y así es como utilizamos los productos de Skincare que vienen en la promoción. Y entonces pues ya ahora vamos a irnos a revisar exactamente ya lo que es la parte de maquillaje. Primero les quiero enseñar el tono rosado, que es este que está acá. Se llama Candy. Es uno de los colores más vendidos que tiene la compañía. Luego tenemos Insolent Plum, que es uno también de los más solicitados. Este color se vende como pan caliente. Luce más fuerte en la barra, pero en verdad es como un morado intenso súper lindo. Y tenemos luego Intense New, que es este que tenemos acá y es el que voy a estar utilizando hoy. Por otra parte, los Lip Gloss, como les decía, Baby Pink New. Yo me voy a ir hoy con el Baby Pink. Y bueno, pues entonces aquí les muestro las paletas. Estos son los colores que vienen en la paleta. No sé si será demasiada iluminación. Vamos a ver si puedo bajar un poquitico lo que es el espejo. Bueno, creo que ahí más o menos se puede ver. Esa es una paleta. Esta sería la otra que viene. Y pues bueno, entonces voy a proceder ya a lo que es lograr el look de hoy. Primeramente me voy a ir a este tono que está acá, el segundo. Y una vez que ya mi color de base está aplicado, pues entonces voy a pasar ahora a buscar un poquitico de profundidad. Y lo voy a hacer con este tono más tierra que está acá por la esquina. Esto como tal no es como que un look ni nada. Simplemente, o sea, no es como un, digamos que un tutorial, si me entienden. Es más bien como para yo enseñarles, o sea, más o menos la formulación, cómo trabajan y tal. Ok. Con esta brocha solo voy a empaquetar. Hoy no quiero irme muy arriba porque ni siquiera voy a estar utilizando pestañas postizas. Voy a dejármelo bien natural ya que me voy a ir a trabajar. Así que no quiero tampoco como que exagerar tanto. Con una brocha limpia, pues entonces voy a comenzar a difuminar un poco. Ahora con mi propio dedo me voy a ir a este color hermoso que no sé si llegarán a ver ahí. Oh my God, ese color. Bueno, no sé, creo que la cámara está cogiéndolo muy fuerte. Dios mío, pero esto es un color oro tan bello que ustedes no tienen una idea. Yo una vez que entonces apliqué el metálico, ahora solo voy a buscar un poquitico de iluminación. Voy a tomar este plateado que está acá, que es un tono súper bello. Voy a tomar el blush de esta paleta para darme un poquitico de vida en los cachetitos. Y este que viene acá que es un blush, pero yo creo que hoy lo voy a estar utilizando como iluminador. Porque es un tono espectacularmente bello. Y ya voy a pasar a la Suntuous Stream Mascara para darle un poco de vida a este look. Voy a aplicarme el labial. Este labial es tan precioso, tan hidratante, tan hermoso, que no necesita más nada, mi amor. Pero, solo por motivos de revisión, me voy a poner una pequeña capa de el Suggestive Kiss, que es como un baby pink, que es el lip gloss, solo para que ustedes vean cómo luce. Y así, mis amores, pues termina esta demostración y revisión de la caja de las navidades para el 2019 de Estee Lauder. En cada país puede que el precio varíe un poco, así como también el contenido de la caja, porque he visto que para algunos países el lanzamiento es un poco diferente. Esta caja es literalmente la que se está vendiendo acá, en los Estados Unidos de América. Traté de ir, pasar por todo lo único. A lo que no le hice la revisión, pues obviamente fue al removedor de maquillaje. Pero se los aseguro, pongo estas manos en un picadero que es de los mejores, o el mejor, que he probado en toda mi vida. Espero que les haya gustado este video, así que aprovechen y vayan ahora mismo a su counter más cercano de Estee Lauder y compren su Blockbuster de Last Christmas del 2019. Muchas gracias por mirar y nos vemos próximamente con contenido nuevo. Y recuerden suscribirse si les gustó este video, regálenme un like. ¡Chao!